TASCO TASCO fue el escenario para que más de 40 amantes del ciclismo extremo de diferentes países del mundo participaran en la quinta edición del Downhill y Bestrick. Las calles de TASCO fueron abarrotadas por turistas y lugareños que vieron saltos, acrobacias, saltos con pedales, manos libres y otros trucos extremos que sacaron gritos y aplausos de los asistentes. Durante un kilómetro de ruta para realizar este deporte extremo, fueron colocadas tres rampas donde los 40 competidores de más de 13 países mostraron sus mejores trucos al hacer volar sus bicicletas a gran velocidad. Son dos categorías diferentes, todos pueden hacer las dos, pero unos son especialistas en bajar muy rápido que son por ejemplo los que vieron que ganaron, muchos son los eslovacos, un alemán, un brasileño y luego los otros que están aquí son los mejores del mundo. Hay varios americanos, canadienses y franceses. Cada participante recibió una medalla de plata de TASCO. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.